4. Meghan Markle compartió un abrazo conmovedor con una niña que bordeaba el long walk en Windsor cuando la duquesa de Sussex se unió al príncipe y la princesa de Gales para agradecer al público por su apoyo. 5. Meghan Markle sorprendió al adolescente al acercarse a ella mientras saludaba a los dolientes y les agradecía el apoyo mostrado a la familia real. La duquesa de Sussex se unió al príncipe William y Kate, la princesa de Gales, en las afueras del castillo de Windsor en una aparición conjunta inesperada este sábado. 6. Meghan compartió un cálido abrazo con una joven adolescente que estaba en el long walk después de acercarse a ella para intercambiar algunas palabras. La duquesa estaba conversando con los dolientes que han estado haciendo fila afuera de las puertas del castillo de Windsor para presentar sus respetos a la reina desde que se supo la noticia de su muerte el jueves. 6. Meghan entregó un ramo de flores a uno de los asistentes reales mientras cruzaba de un lado a otro del long walk y se acercaba a un grupo de niñas. Uno de los adolescentes, que estaba distraído cuando la duquesa decidió encabezar su guerra, se dio la vuelta y se pudo ver llevándose la mano a la boca sorprendida cuando vio que la realeza se acercaba. 7. Luego dijo, oh, Dios mío, mientras sus amigos saludaban a Meghan y luego se unían a la conversación, la duquesa de sus ex colocó una mano sobre el hombro de la adolescente en un gesto reconfortante, después de lo cual la niña aprovechó la oportunidad y le pidió un abrazo a la realeza. 8. Meghan apareció por última vez en su papel de realeza trabajadora el día de la Commonwealth, días antes de que ella y el príncipe Harry renunciaran. La pareja viajó a Canadá después de la ceremonia y sólo regresaron juntos al Reino Unido en junio de este año, cuando se unieron a la familia real para conmemorar el jubileo de platino de la reina. 9. Se cree que el príncipe William le pidió a su hermano menor, con quien ha tenido una relación fría desde su partida, que se uniera a él y a Kate para saludar a los dolientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.